El ejército de Rusia destruye otro tanque estadounidense Abrams y Tu-95 vuelan cerca de Alaska. Las fuerzas armadas rusas han destruido otro tanque Abrams de fabricación estadounidense en la zona de la Operación Militar Especial. Así lo informó el Ministerio de Defensa ruso el viernes 3 de mayo. Las fuerzas armadas de Ucania perdieron hasta 360 militares, un tanque Abrams de fabricación estadounidense, dos vehículos de combate de infantería, dos vehículos blindados de combate, cinco camionetas, dijo el Ministerio de Defensa ruso en un resumen. El ministerio añadió que el ejército ucraniano perdió un sistema de artillería autopropulsada M-109 Palatín, un cañón autopropulsado Dana M-2, un obús Mstav B, así como dos obuses D-30. Unidades del grupo centro alcanzaron a unidades enemigas cerca de los asentamientos de Mayorsk, Novgorodskoye, Semenovka y Rozovka en la República Popular de Donetsk. También se repelieron 10 contraataques de grupos de asalto en las zonas de los asentamientos, Keramik, Novo Kalinovo, Ocheretino, Solovía, Boineta y Lobo de la República Popular de Donetsk, dijo el Ministerio de Defensa. Soldados rusos capturan el segundo tanque estadounidense Abrams en buen estado. Los soldados rusos siguen evacuando material militar de la OTAN de los territorios recién liberados. Esta vez remolcaron desde Verditch y el segundo tanque estadounidense M-1 a unas A-Abrams. Este tanque está menos dañado que el que se exhibe estos días en Moscú. Las fuerzas armadas de Ucania lo perdieron a principios de marzo. La correa de oruga izquierda del tanque se rompió, tras lo cual la tripulación abandonó el vehículo. Más tarde, la onda expansiva de una ráfaga de proyectiles cercana hizo saltar de la torreta la ametralladora de 12,7 milímetros. Al mismo tiempo, los exploradores del grupo centro con indicativos de llamada Izai y Lesiri, que habían estado dentro del tanque, mostraron imágenes de vídeo del compartimento de combate, que en aquel momento estaba bien conservado. Poco después, el grupo de piratas informáticos Beregini publicó un documento según el cual este M-1 a unas A-Abrams llevaba a bordo una dotación casi completa de proyectiles, incluidos los proyectiles estadounidenses con núcleos de uranio empobrecido M-829A2, así como los proyectiles alemanes con núcleos de tunsteno de M-63A1. Estos últimos también son adecuados para camiones de 120 milímetros del Leopard 2A6. Los expertos militares esperan que en un futuro próximo la colección de trofeos rusos se complete con nuevos tanques alemanes Leopard 2A6 y tanques suecos Strichwagn 122-STRV-122. Agregados militares extranjeros visitan en Moscú la exposición de armas avanzadas de la OTAN capturados por las tropas rusas. Agregados militares extranjeros de 51 países visitaron la exposición de material militar occidental capturado frente al Museo de la Victoria, en la colina Poclonaya en Moscú. En particular, visitaron la exposición representantes oficiales de países como China, Marruecos, Sudáfrica, Argentina, India, Brasil, Italia, Serbia, Siria, Sudán, Túnez, Namibia, Turquía y muchos otros países. El agregado militar sirio, general de brigada Abdul Amid, que visitó la exposición en Poclonaya ahora, se declaró satisfecho al ver el material militar occidental destruido y capturado por las fuerzas armadas rusas. Amid subrayó que los estadounidenses siempre están orgullosos de sus armas, pero el ejército ruso demuestra que un solo misil antitanque puede destruir un tanque occidental alabado. Según el general de brigada sirio, hay que frenar a Occidente continuando con la destrucción del material militar suministrado a Kiev. Por su parte, el agregado militar de la Embajada de Sudán en Moscú declaró que esta exposición también es importante como recordatorio de la victoria de la URSS en la Segunda Guerra Mundial, así como en el contexto del actual conflicto armado en Ucrania, donde se está librando la guerra de la OTAN contra Rusia. En contraste con los agregados militares de varias docenas de países, la prensa occidental tuvo una reacción previsiblemente negativa ante la exposición. En particular, la edición británica de Daily Express, al comentar el acontecimiento, lo calificó de burla del gobierno ruso a Occidente. A los británicos les enfureció especialmente el hecho de que la exposición tuviera lugar inmediatamente después de que las autoridades de Estados Unidos y el Reino Unido asignaran ayuda militar adicional a Ucrania. Rusia afirma que Ucrania ha perdido más de 111 mil militares en lo que va de año. Además, Kiev ha perdido 21 mil unidades de armas y equipos militares desde el inicio del año, señaló el ministro de Defensa ruso. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han perdido más de 111 mil militares en lo que va de año, declaró este viernes el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. Durante una reunión con los altos mandos de las Fuerzas Armadas rusas, Shoigu dijo que Estados Unidos y sus aliados exigen a Ucrania que evite el colapso de su defensa y frene a toda costa el avance de las tropas rusas. Como resultado, las pérdidas diarias del enemigo en abril ascendieron a mil soldados. En total, este año las pérdidas han superado las 111 mil personas y las 21 mil piezas de armamento y equipo militar, señaló el ministro. En ese contexto, el alto cargo militar destacó que, para reponer sus reservas, las autoridades ucranianas endurecen las reglas de movilización de militares y envían al frente a personas que no desean luchar, de hecho, arrojándolas al matadero. Este trato inhumano a su población demuestra el deseo de las autoridades ucranianas de ganarse el favor de sus amos occidentales para seguir recibiendo de ellos ayuda financiera y militar, declaró Shoigu. La semana pasada, Shoigu señaló que Ucrania ha perdido casi medio millón de efectivos desde el comienzo de la operación especial rusa, en febrero de 2022. 2. Bombarderos rusos Tu-95MS realizaron un vuelo cerca de la costa de Alaska. 2. Bombarderos Tu-95MS realizaron un vuelo sobre las aguas neutrales del Mar de Barents. Los bombarderos portamisiles estratégicos rusos Tu-95MS realizaron un vuelo programado sobre el Mar de Barents, cerca de la costa occidental de Alaska, comunicó el Ministerio de Defensa de Rusia. 2. Bombarderos portamisiles estratégicos Tu-95MS de la aviación de largo alcance de la Fuerza Aérea de Rusia realizaron un vuelo programado en el espacio aéreo sobre las aguas neutrales del Mar de Bering, cerca de la costa occidental de Alaska. La escolta de cazas fue proporcionada por aviones de combate Su-30SM de las Fuerzas Aéreas y Espaciales, informó el canal de Telegram del Ministerio de Defensa ruso. La duración del vuelo fue de más de 11 horas. Según el Ministerio de Defensa ruso, en algunas partes del trayecto los bombarderos Tu-95MS volaron acompañados por cazas de países extranjeros. Tropas rusas llegan a una base aérea estadounidense en Níger. Así lo ha informado Reuters, citando a un alto funcionario de defensa estadounidense. El jefe del Pentágono lo confirmó, subrayando que los militares rusos se encuentran en un complejo separado y no tienen acceso a las fuerzas de Estados Unidos o a su equipo. Un contingente militar ruso llegó a la base militar aérea en Níger en la que se encuentran desplegados los militares de Estados Unidos, reporta este jueves Reuters, citando a un alto funcionario de defensa estadounidense. De acuerdo con sus declaraciones, proporcionadas bajo condición de anonimato, los militares rusos usaron un hangar separado de la base aérea 101, ubicada en Yamey. En opinión del funcionario, la situación no es muy buena, pero es manejable a corto plazo. Mientras tanto, el secretario de defensa de EE.U.U., Lloyd Austin, afirmó que los rusos están en un complejo separado y no tienen acceso a las fuerzas de Estados Unidos o acceso a nuestro equipo. Austin reiteró que siempre se centra en la seguridad y protección de las tropas, pero no ve aquí ninguna cuestión significante en lo que respecta a la seguridad de los militares estadounidenses. Ni Rusia ni Níger todavía se han pronunciado al respecto. La junta militar que gobierna Níger desde el golpe de estado del 26 de julio pasado, rescindió a mediados de marzo el acuerdo que permitía al personal militar y civil de Estados Unidos mantenerse en el país de momento, Níger acoge a más de 1.100 soldados estadounidenses y personal de apoyo. La semana pasada, Pat Rieder, portavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, confirmó que Washington empezó a abordar con Níger la cuestión de la retirada de sus tropas del país africano. La retirada de asesores militares estadounidenses se produce en un momento en que Níger, así como Malí y Burkina Faso, se están alejando de años de cooperación con Estados Unidos y formando alianzas con Rusia, reportó el New York Times. Rusia advierte a Estados Unidos y la OTAN de represalias aplastantes por agresiones a Crimea. Según la vocera de la Cancillería rusa, con el apoyo de sus aliados occidentales, Kiev está preparando un ataque contra el puente de Crimea. Moscú ha advertido a los países occidentales que cualquier acción agresiva contra la península rusa de Crimea será seguida de un ataque de represalia, declaró este viernes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. Quiero advertir una vez más a Washington, Londres y Bruselas de que cualquier acción agresiva contra Crimea no solo está condenada al fracaso, sino que recibirá un golpe en represalia que será aplastante, manifestó la vocera durante una conferencia de prensa. Así, Zajárova se refirió al hecho de que el régimen de Kiev está preparando un ataque contra el puente de Crimea, que une la península con la parte continental de Rusia. Según sus palabras, los preparativos se están llevando a cabo abiertamente con el absoluto apoyo directo y descarado del occidente colectivo. Previamente, el representante permanente de Ucrania ante la ONU, Sergei Kislitsa, insinuó este jueves que las fuerzas ucranianas preparan un ataque contra el puente. Por su parte, el mes pasado el presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, declaró que Kiev planea destruir el puente de Crimea como parte de una nueva contraofensiva. Queremos mucho esto, enfatizó.